Dejame soñar contigo en esta noche, quiero ya encender los cielos en el cielo, para alabar a tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, bailarte aquí a mi lado, dejame soñar, no sé que esto no es cierto, porque no es cierto que es un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueños que se hizo realidad, Mía, por siempre, solo mía, mujer niña y amiga. Mía, por siempre, solo mía, mujer niña y amiga. Mía, por siempre, solo mía, mujer niña y amiga. No soy tan tuyo como tú eres mía y ni la muerte habrá de separarnos. Tú hiciste una de mi alma, tus sueños de este y tu Navidad, mía, por siempre, solo mía, mujer, miña y a mí. Mía, por siempre, solo mía, mujer, miña y a mí. Mía.